Pasa la vida Tu ilusión y tu bello sueño todos olvidan Pasa la vida igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino en ti para el de allí donde me quieras llevar Pasa el cariño, pasa el cariño Pasa el cariño, curamos un amor eterno y luego pasa el cariño Pasa el cariño, curamos un amor eterno y luego pasa el cariño Pasa el cariño y apenas comprendemos que hoy en un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino en ti para el de allí donde me quieras llevar Pasa la gloria Pasa la gloria Y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria Y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria Pasa la gloria igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino en ti para el de allí donde me quieras llevar Pasan los años, pasan los años Pasan los años, se va la juventud calladamente Pasan los años, pasan los años Pasan los años, pasa la vida con su triste carga de desengaño Pasan los años, pasa la vida con su triste carga de desengaño Pasan los años, a que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino en ti para el de allí donde me quieras llevar Pasan los años